El primero que yo soy rosarino, nací en el 74, me hicieron hincha de news y soy muy hincha de news y tengo las mismas iniciales que Messi, en realidad él tiene las mismas que yo. Fui a la escuela en Rosario, a la Dante Alighieri, hice escuela primaria y secundaria, en el 93 entré en la licenciatura de biotecnología y terminé en el 98 y la tesina la hice con Eduardo Ceccarelli, en su momento me parece que era biología molecular, como el departamento, el laboratorio donde estaba, y estudié lo que estudió Eduardo, que es la FNR, la reductasa, y hice una mutagénesis de unos aminoácidos para saber si impactaban o no en la reacción enzimática de esta enzima. En el 99 yo decidí tratar de trabajar, probar lo que era la industria y conseguí un trabajo bastante inusual en su momento, pero Monsanto llegó a Argentina y bueno, no me acuerdo bien cómo terminé, mandé un currículum y terminé aceptando un trabajo de técnico, técnico de laboratorio, y me fui a la planta, estaba en Mar del Plata, y fui, estuve tres años diríamos, un poquito menos de tres años, me fui a vivir a Mar del Plata, y trabajé en Monsanto, el trabajo era de técnico, por lo tanto era bastante rutinario, teníamos que hacer lo que se llamaba Molecular Breeding, que era una planta para mejorar soja, maíz y girasol, trabajábamos, y hacían estas, tenían Molecular Markers para las tres especies, y cruzaban distintas variedades, y en vez de esperar que las plantas crezcan, y ver cuál es el fenotipo, usando los markers se podían seleccionar, ni bien cuando la planta era así de chiquitita, si iba a tener o tal o cual marker, que significaba que iba a tener tal o cual fenotipo, y era también un poco investigación para seguir los markers y relacionarlos con fenotipos, pero mi trabajo no era muy intelectual, digamos, yo no decidía nada de lo que se hacía, y tampoco medio que entendía mucho lo que hacían, pero trabajaba haciendo PCR, creo que hacíamos como, no sé, por lo menos hacíamos mil PCR por día, y era una cosa, y hacíamos los geles después para las PCR, y anotábamos, 0, 1, 0, 1, depende del marker, era bastante rutinario, me gustó la experiencia en la empresa, porque entendí muchas cosas particulares de la empresa, tal vez, pero entendí en su momento, lo que yo entendí era que con el título de licenciado no más, no iba a poder ascender mucho en la estructura de la empresa, que siempre que abrían una nueva línea de investigación, o hacían experimentos nuevos, en realidad la gente que estaba a cargo de eso era gente con doctorados, que habían tenido más experiencia, más experiencia de laboratorio, más experiencia científica, por lo tanto, por eso y porque también, como les dije, nuestra formación en la licenciatura era muy direccionada, había sido muy direccionada para continuar en ciencia básica, yo decidí ir a Estados Unidos, venir a Estados Unidos a hacer mi doctorado, terminé haciendo doctorado en microbiología en la Universidad de Chicago, el laboratorio, mi director de tesis era Olaf Schneewin, que lamentablemente falleció hace un par de años, y estudié, a mí me estudié las bacterias gran positivas, que tienen la pared celular, está en la parte más afuera de la bacteria, y hay un montón de proteínas que son secretadas por la bacteria, pero se anclan a través de un enlace covalente con la pared celular, y en particular nosotros trabajamos con Staphylococcus, que es un patógeno, y muchas de estas proteínas que están en la superficie de los Staphylococcus son importantes para la patogénesis, porque son las que permiten adherir la bacteria a los tejidos humanos, y algunas causan ciertas toxinas, y trabajando con Staphylococcus, que fue como que es lo que fue la decisión más importante a nivel científico de mi carrera, fue que yo cuando estaba terminando, en realidad más o menos en el 2006, 2006, 2007, empecé a pensar en qué iba a ser como postdoc, y no había nada que me interesara mucho, y en realidad hice también algunas entrevistas, y no tuve mucho éxito, la verdad es que sí, fue bastante limitado, yo creo que mandé, no me acuerdo cuántos currículos mandé para hacer el postdoc, pero solamente tuve dos entrevistas personales, una que me aceptaban como postdoc, en la otra me dijeron que no, y la que me aceptaban, qué sé yo, era en Harvard, pero me tenía que mudar a Boston, mi mujer tenía un buen trabajo en Chicago, Boston es mucho más caro vivir en Boston que en Chicago, y el único atractivo realmente era que era en Harvard University, que tiene un nombre muy especial, pero la verdad que el tema no era muy interesante para mí tampoco, entonces empecé a buscar qué hacer, si no voy a hacer un postdoc a otro laboratorio, qué puedo hacer con las armas con las que yo aprendí durante mi tesis, y como yo sabía trabajar con Staphylococcus, y había oído de que, a través de un microbiólogo que estaba ahí en el laboratorio, donde yo hice mi tesis, que era un microbiólogo retirado ya, que su primer estudiante también había sido argentino, llamado Eduardo Groisman, que ahora trabaja en Yale University, y tal vez por eso, quizás nunca lo sabré, pero él me hablaba siempre de cosas, y como era una persona que ya estaba jubilada, leía mucho, y una vez me comentó de los de CRISPR, y que eran lo que en ese momento eran los estudios bioinformáticos, es decir, gente que había, en esa época más o menos en el 2000, a partir del 2002, 2003, con la cuestión del Next Generation Sequencing, secuenciar genomas bacterianos era cada vez más común, entonces, se estaban acumulando muchos genomas, y el estudio así de los genomas de bacterias, de ese estudio de los genomas de bacterias, había ciertos grupos bioinformáticos, descubrieron así de alguna manera CRISPR, CRISPR es un locus de las bacterias, que son secuencias repetitivas, lo que pasa es que las secuencias repetitivas son de aproximadamente 30 nucleótides, nucleótidos, y lo que era muy llamativo era que, entre medio de cada repeat, secuencia repetitiva, había otra secuencia también de 30 o 40 nucleótidos, pero esa secuencia tenía matches en el genoma de fagos y plásmidos, que infectaban las bacterias, entonces se había propuesto que podía llegar a ser algún sistema que interfería de alguna manera con la infección de bacterias a través de la infección de fagos, o la transferencia de plásmidos a bacterias, y se me ocurrió probar, se me ocurrió lo que yo hice fue, buscar si había CRISPR en el Staphylococcus, y encontré una cepa que tenía CRISPR, y la predicción tenía una de estas secuencias que era igual a la secuencia de un plásmido, que es un plásmido de conjugación, entonces lo que decidí fue testear si realmente este CRISPR locus realmente prevenía la conjugación de este plásmido o no, y el resultado fue que sí, y entonces con eso, eso a mí me gustó mucho el proyecto, en realidad después en el 2003, yo estaba haciendo los experimentos, en el 2007 se publicó el primer paper experimental de CRISPR, que demostró que CRISPR previene infección de fagos en bacterias, pero yo tenía un ángulo distinto, porque mis estudios eran sobre la conjugación de plásmido, entonces seguí, por un momento sentí que me habían, como se dice en inglés, scooped, pero bueno, pensé que tenía cierto valor lo que yo estaba haciendo, entonces seguí, pero también quería cambiar de laboratorio, porque es como que está un poco mal visto hacer la tesis y el postdoc en el mismo laboratorio, por lo menos acá en Estados Unidos, entonces busqué un laboratorio que le pudiera interesar lo que yo estaba haciendo, entonces fui a Northwestern, que también está en Chicago, y contacté a Eric Sonheimer, que fue mi mentor de postdoc, y le mostré los datos que tenía, y me llevé esos datos de mi laboratorio de doctorado, a mi laboratorio de postdoctorado, y lo terminé ahí al estudio, y se publicó en el 2008, y fue creo que el segundo o tercer paper experimental en CRISPR, y nosotros no solamente determinamos que CRISPR, como digo acá, provides immunity to bacteria, en este caso previene la conjugación de plásmidos, pero hicimos experimentos para demostrar que en realidad lo que se destruía era el ADN del plásmido, y eso lo hicimos porque todos los trabajos bioinformáticos que existían antes, comparaban mucho CRISPR con RNAi, RNA de interferencia, no sé si usted, en los años 2000, RNAi era la tecnología del momento, porque permitía el knockdown de RNAi, hubo un Nobel Prize en el 2006, me parece, para Craig Mello and Andy Fire, y la maquinaria de RNAi no está en bacterias, entonces, como que los bioinformáticos, la predicción era que el missing link era CRISPR, que CRISPR proveía, digamos, la misma función, entonces, si funcionaba igual que RNAi, RNAi destruye RNA, entonces decían que CRISPR destruía RNA, y de esa manera podía proveer inmunidad a las bacterias, y entonces lo que nosotros descubrimos era que no, que era el DNA. Con eso, bueno, después yo publiqué algo más, y con esas dos papers me presenté a, para posiciones de, de, lo que se dice jefe de laboratorio en universidades, y finalmente acepté el trabajo en Rockefeller, en Nueva York, en el 2010, y desde ahí es que estoy aquí en Rockefeller, desde entonces, el otro hecho importante, digamos, en mi carrera, fue que nosotros cuando publicamos en el 2008, que CRISPR destruía ADN, terminamos el paper diciendo que esto sería una, tendría mucha, una gran aplicación, podría tener una gran aplicación biotecnológica, porque cada vez que se puede cortar o destruir ADN de manera específica, en una secuencia específica, eso se puede usar para muchas cosas, y por esa, por esas conclusiones que yo había escrito, Fang Zhang, que está en el Broad Institute, me contactó, y me dijo si quería, quería colaborar con él, para trasladar CRISPR, de bacterias, a células humanas, y trabajamos con Fang, en el 2013, sacamos el paper, que fue el, el primer paper, junto con otro de George Church, que fue la primera vez que, CRISPR se transportó a células humanas, y se demostró que se puede hacer, gene editing con CRISPR, si bien yo no me dedico a la, a la tecnología, siempre a mí me interesa, la cuestión de las bacterias, y cómo usan las bacterias CRISPR, y los mecanismos, los distintos mecanismos, que CRISPR, en realidad, CRISPR-Cas9, es solo uno, de más o menos 20 diferentes, tipos de CRISPR, y nosotros en el laboratorio, estudiamos, tratamos de estudiar, todos estos diferentes, sistemas CRISPR, pero, si bien mi interés es, con la cuestión de, de cómo funciona CRISPR en bacterias, obviamente que, haber colaborado con Fang, y haber sido, uno de los primeros, en realizar, gene editing, en células humanas, es algo que, como dije, muy importante en mi carrera, porque finalmente, creo que, si bien CRISPR es muy interesante, y muy importante, para el mundo bacteriano, la, la trascendencia que tuvo, en la edición genética, es lo que, bueno, es lo que lo hace más famoso, y es lo que, es algo muy importante también. Y eso, digamos, en cinco minutos, eso es, mi carrera. Lo que yo quería hacer, era darle, yo, yo, darle, tratar de responder, la mayor cantidad de preguntas, que ustedes tengan, de lo que quieran, de ciencia, de carrera, de, de lo que fuere, no de news, porque no andamos muy bien, de news, este, pero, pero, estoy a su disposición. Buenísimo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, quieren ir levantando la manita, no podemos arrancar, Mati, con las que ya nos habían hecho, en Instagram, podemos leer alguna de ahí. una pregunta que se repetía bastante, era, ¿por qué el doctorado en Estados Unidos? ¿O por qué en el extranjero? Claro. Sí, si es mejor, ¿por qué? y todo eso. Me imagino que hay diferentes opiniones, con respecto a eso. Mi opinión es que es, extremadamente, una decisión personal. Si uno realmente, quiere ser científico, puede ser científico en Argentina, bueno, no en todo, en cualquier lado, porque hay lugares que, no tienen ningún tipo de infraestructura, pero, en Argentina sí se puede, y acá en Estados Unidos también, entonces, no, no es que, no, no, no considero que, que sea, absolutamente necesario, hacer el doctorado afuera. Lo que tiene afuera, es que es un, ciertas cosas son más fáciles, o tienen, digamos, más disponibilidad económica, y otro tipo de, de infraestructura, y de, que hacen que las cosas sean un poco más fáciles, y uno pueda hacer más. esa sería, digamos, la, en mi caso particular, yo quería, quería explorar, vivir afuera, y, es que es un poco normal, también, a esa edad, por lo menos, fue para mí, digamos, uno no tiene tantas, no está tan arraigado, todavía, no tienes familia, y esas cosas, y entonces, te podés mudarse, al exterior, no es tan complicado, es como una aventura, y, tampoco es permanente, porque, el doctorado, dura cinco, seis años, y después uno puede decidir, si vuelve, si se queda, si, yo creo que en su momento, para mí, fue una decisión más de, de la edad, de, de, como, de hacer una aventura. Y, totalmente, creo que eso, debe pasar a la mayoría, que, bueno, se recibe, y dice, bueno, quiero salir, ver otro país, como es la vida, con otra cultura. Claro, depende también, por eso digo que es una decisión personal, porque, también, yo conozco a otros mis amigos, no les interesaba eso, porque, no querían estar lejos de la familia, y querían quedarse en Argentina, en Rosario, y no tenían interés, en esa, cuestión de que yo, lo que yo dije, de la aventura, o de la, de la exploración, y es una decisión, perfectamente válida, digamos, cada uno, sabe lo que necesita. Pero sí, también, sí es verdad que, las, las, al haber hecho, yo hice mi tesina, y en Rosario, y, trabajé en ciencia, en, en Monsanto, en, en La Plata, en Monsanto, una empresa que, tenía dinero para, digamos, para hacer investigación, pero aún, aún así, con dinero y todo, hay que importar, todo, hay que importar, todo se compra afuera, por lo menos, en esa, en esa época. Entonces, todo es un poquito más difícil, ¿no? Un poquito más frustrante, tal vez, de una mano, Asis. Sofía. Hola, sí, ¿cómo va? Bueno, primero, felicitarte, porque me parece increíble, que nuestra Facu, tenga, un, un investigador, de tu nivel, y, la pregunta es, si bien, conocemos tus inicios, en Crisburg, quería saber, digamos, cómo está el tema, en tu laboratorio, y qué están estudiando. Nosotros, seguimos estudiando, cómo, las bacterias, usan Crisburg, como dije, yo no expliqué mucho, de Crisburg, porque, no sé, no quiero, como perder tiempo, y que a lo mejor, también muchos de ustedes, saben que es, es una nucleasa, que corta ADN, usando, una guía, de RNA. El otro, les tengo que pedir, perdón, que mi, mi, mi castellano, en general, pero particular, científico, es un desastre, ya me olvidé de todo, ya no puedo hablar, pero bueno, usa una, me imagino, que le dicen, ARN guía, ¿cómo le dicen? ARN guía, ¿cómo le dicen? ARN guía, ok. Sí. Entonces, con el ARN guía, corta una secuencia, que es complementaria. Eso es, como una, es un mecanismo, es el mecanismo general, de Crisburg, pero en realidad, hay 20 tipos distintos, algunos, por ejemplo, algunos cortan el ADN, solamente cuando el ADN, se transcribe, otros, no cortan el ADN, cortan ARN solamente, otros cortan tanto ARN, como ADN, otros sistemas, cuando el RNA guide, finds the target, la secuencia complementaria, la proteína, tiene una actividad, que sintetiza, usa ATP, para sintetizar, un anillo de 6 AMP, y eso funciona como un, lo que es un mensajero secundario, no sé, un second messenger, que es, es un activador, de una RNA, de las bacterias, que destruye la bacteria, y al destruir la bacteria, previene que el fago, pueda replicarse, o sea, tienen muchos distintos, mecanismos, en las bacterias CRISPR, y nosotros estamos muy interesados, en estudiar los más que podemos, a veces el problema está en que, hay mucho, hay mucho descubrimiento, bioinformático de CRISPR, entonces, te dicen que sí, hay un CRISPR system, un sistema CRISPR, completamente nuevo, pero está en una arquea, que, que nunca nadie, ha podido cultivar, y que solamente, se sabe la secuencia de ADN, entonces, eso se nos hace, un poquito difícil, a veces, estudiar todos los sistemas, porque algunos, son realmente imposibles, de traer al laboratorio, nosotros siempre tratamos, por ejemplo, poner, uno puede sintetizar el ADN, que se, que se secuenció, y ponerlo en, en Escherichia coli, o ponerlo en, nosotros ponemos, Staphylococcus, y ver si, es un sistema, de expresión heteróloga, digamos, si funciona, pero hay veces, que eso no funciona, porque, bueno, si te toca, una bacteria, que es hipertermofílica, todas las proteínas, están preparadas, para funcionar, a 70 grados, y si yo lo pongo en Icola, y Icola, y si la pongo en 70 grados, se me muere, entonces, nunca lo voy a poder hacer, pero bueno, a pesar de esas limitaciones, hacemos todo, todo lo que podemos, por el momento, es lo que estamos, es lo que venimos haciendo, desde hace mucho, y creo que vamos a tener, tal vez 5, 10 años, de hacer lo mismo, después, no sé qué vamos a hacer, porque ya, como todos los temas, a mí me, yo, bueno, en cierta manera, yo, a mí me, como que yo soy un pionero, del CRISPR-Field, pues soy uno de los primeros, que hice experimentos, con CRISPR, y por lo tanto, tuve acceso, a un montón de, de cosas, antes que, que mucha gente, y por lo tanto, y eso yo lo capitalicé bien, porque, conseguí, promoción, y qué sé yo, acá en Rockefeller, ya soy profesor, y también me dieron, me dieron, funding, como se dice, funding en castellano, subsidios, de H&M, y que son muy, muy generosos, pero, el FIELDS está, ya es, cuando yo, digamos, en los primeros años míos, era un campo de ciencia, que estaba en su trayectoria exponencial, ahora se está, está llegando a una meseta, entonces, se hace cada vez, cada vez tenés que hacer, estudios más detallados, y son más difíciles, y eso le pasa a todos los campos de la ciencia, entonces, por eso digo que no sé, muy bien, qué vamos a estar haciendo dentro de diez años, tal vez, tenga que encontrar otra cosa para hacer. Bien, Juan, ¿querés preguntar? Después leo lo que, hay algunas preguntas en el chat también. Sí, gracias, bueno, Luciano, por la presentación, mi pregunta, bueno, tenía dos, una era la que, la que preguntó, filosofía, hacia dónde estaban dirigiendo la investigación ahora, y la otra, cronológicamente, es anterior, entre tu transición del doctorado al postdoctorado, comentaste que, nada, no tenías interés en algún tema particular, y bueno, quería ahondar un poco ahí, si te había llegado alguna decepción, digamos, del mundo científico en algo, si era una cuestión de temas, qué es lo que vos te esperabas, lo conseguiste, y como segunda pregunta, si alguna vez pensaste volver a la industria, después de haber terminado el doctorado. Sí, la parte del postdoc fue frustrante, y fue un poco decepcionante también, en el sentido en que, un poco, hay cuestiones acá, por lo menos acá en Estados Unidos, hay cuestiones un poco de pedigree, ¿se dice pedigree en castellano? No sé, pedigree, del lineaje, mucha gente es como que ya está destinada a trabajar en buenos laboratorios, ¿por qué? Porque van a la universidad, hacen la universidad en el MIT, después el doctorado en Stanford, y después el postdoctorado en Harvard, hay un montón, digamos eso, y yo no tenía nada de eso, entonces eso fue, la Universidad de Chicago es una buena universidad, pero no es, digamos, no es Harvard, no es MIT, no es Stanford, no tiene ese nombre, también yo venía de Argentina, y la verdad que nadie conoce nada de Argentina, entonces yo no tenía, digamos, esa facilidad, que yo me daba cuenta que tenía otra gente, que solo por el lugar donde habían estudiado, no importa si lo que habían hecho era bueno o malo, un poco por currículum nomás, tenían acceso a diferentes posibilidades, digamos, y eso fue un poco decepcionante, pero a la vez también fue lo que, yo estoy, finalmente fue una gran suerte, porque, si no yo, esa situación me obligó a pensar, en hacer algo, que me interesara, que sea solo, que yo no, tú no, pues yo siempre medía, a veces uno mide, cuando hace decisiones de carrera, tiene que medir, ok, suponete que vos te da un, tenés un tema súper interesante para estudiar, pero es en una universidad que no conoce nadie, versus hacer un postdoc en Harvard, pero en un tema que no te interesa mucho, entonces, es difícil una situación, es una decisión de carrera difícil, porque todo el mundo sabe que, al tener, como les decía antes, y vos tenés en tu currículum, lo que hiciste el postdoc en Harvard, vas a tener, como más acceso, qué sé yo, más acceso, a otras oportunidades, entonces, a mí, se me cerró eso, entonces, tuve que decidir exclusivamente, en lo que a mí, me parecía que era muy interesante, y además, quería decir, también tenía que ser algo nuevo, porque no podía estudiar algo que, que ya había 30 años de estudio, porque no iba a llegar a ningún lado, entonces, me obligó a pensar, que los científicos, a veces, supuestamente, tenemos que, somos muy buenos pensadores, pero no es verdad, nadie tiene tiempo de sentarse a pensar, me obligó a sentarme, y pensar realmente qué quería, y, igualmente, fue, una cuestión muy azarosa, porque yo decidí hacer esto, y, y funcionó, y por eso, tuve el camino que, que tuve, podría no haber funcionado, y bueno, tendría que haber sido hacer otra cosa, pero, pero bueno, pero en general, la decisión, finalmente, de estudiar CRISPR, tan temprano, cuando, porque, sí, había estudios bioinformáticos, pero, mi propio jefe, de, de, mi, 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 de, 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 para doctorado, me miró, como diciendo, ¿por qué va a desperdiciar tu carrera con esto? Porque nadie sabía que, si iba a funcionar, si no va a funcionar, y mirá que no, no lo digo, Olaf, que es mi, mi director de tesis, fue, es la mejor persona que yo conozco en, en ciencia, este, pero bueno, era un poco la visión, es un poco la visión de mucha gente, que bueno, que cuando hay algo nuevo y desconocido, y no sé, qué sé yo, lo que puede pasar, entonces, más vale estudiar algo que, que yo, patogénesis bacteriana, que sabés que va a haber subsidios, y que, es algo más común, y qué sé yo, yo, digamos, tomé una ruta, un poco a lo desconocido, y bueno, funcionó, no quiero, y que es bueno eso, es un buen ejemplo de que puede funcionar. Tu otra pregunta era, ah, la industria, bueno, resulta que, yo volví a la industria, ¿por qué? porque, con el desarrollo de CRISPR como gene editing, de repente, yo tuve un montón de contactos con industrias, que hacen gene editing, de hecho, soy fundador de una empresa, yo soy fundador de tres empresas, una hace gene editing, no, terapia génica, otra usa CRISPR como antibióticos, trata, trata de desarrollar CRISPR como antibiótico, y otra usa CRISPR para hacer mutagénesis en bacterias. y es como que hubo un círculo que yo nunca creí que iba a volver a la industria, pero finalmente volví, ¿no? No estoy 100% dedicado a eso, pero participo en las reuniones en las que se requiere mi experiencia, mi conocimiento, ¿no? En las reuniones de business, y de que el mercado, y todas esas cosas, yo no sé nada, y no me interesa, pero en las reuniones de científicas, de la dirección científica de la empresa, y cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, qué es lo que realmente se necesita, darle un foco a la empresa, para que no se pierda por un montón de ramas, que después terminan siendo destructivas. Entonces sí, volví a tener contacto con las empresas, y realmente es otra cosa que me parece que es importante. El trabajo en las empresas, yo en mi experiencia en Monsanto no había sido como la mejor de las mejores, tal vez porque era un trabajo muy técnico, pero en las empresas estas, por ejemplo, de terapia génica, de gene editing, los laboratorios son muy buenos, y hacen cosas muy buenas, es muy interesante trabajar en empresas también. Creo que hay otras manos. ¿Ustedes decidan? Yo tengo una pregunta. Estoy estudiando la licenciatura en biotecnología, y quería saber, a partir de toda la experiencia que ganaste, llegando al lugar donde estás hoy, ¿qué herramientas ves vos útil en alguien que está empezando con la carrera, y qué recomendarías que nosotros desarrollemos, ya sea, no sé, programación, idiomas, en qué formarnos que nos destaque cuando nosotros compitamos por un puesto? Sí. Idiomas no, porque me parece que ya, si podés leer un paper, y entender un paper en inglés, yo eso era todo lo que sabía de inglés cuando me mudé de Estados Unidos, nunca había estudiado inglés, en Argentina jamás fui ni a, no sé cómo se llama, en Rosario estaba Iatel, cuando yo era chico, y la cultural inglesa, esos eran los dos lugares para estudiar inglés, yo no estudié nunca ahí, a la fuerza en la licenciatura, me enchufaban estos papers, y bueno, arreglátela, era bastante brutal en ese momento, no sé cómo es ahora, para rendir y para estudiar, había que, acá el libro estaba en inglés, los papers estaban en inglés, y bueno, era, como le dicen acá, sink or swim, nadar o abarse, y con eso es suficiente, para mí fue suficiente, para hacer un doctorado en Estados Unidos, no hubo ningún problema, lo que sí veo yo, que ahora más y más, se necesita, programación, eso es muy importante, sobre todo con, la cuestión de, DNA sequencing, next generation sequencing, el análisis de next generation sequencing, puede ser, no es fácil como uno piensa, cuando uno, recibe los datos, de un experimento de next generation sequencing, son, es una cantidad, totalmente, gigante de datos, que son muy overwhelming, se me pierde la palabra en castellano, agobiantes, que vos no sabes qué hacer, y tenés que saber programar, para extraer de eso, de esas secuencias, lo que vos necesitas extraer, y cuantificar, de alguna manera, usando programación, me parece que eso, es muy muy importante, y de hecho, y yo, se los digo como, una persona que está en la academia, o en empresas que hacen, trabajo científico, bastante básico, pero, la gente que sabe, hacer programación, los bioinformáticos, son muy 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 requeridos, y tienen sueldos, que son, el doble, o el triple, de un sueldo normal, porque, no hay, no hay, no hay, gente, que sepa hacer, esas cosas, análisis, por ejemplo, análisis de, de big data, cualquier sea big data, proteomics, genomics, transcriptomics, después, para analizar eso, tenés que saber hacer, tenés que entender la biología, pero después tenés que saber hacer, programar un programa, hacer un código, para extraer lo que realmente, o la información que realmente te interesa. Muchas gracias. Y bueno, acabo de leer del chat, que va un poco de, hay una, sí, va un poco de la mano, con lo que decías Flor recién, después lo de los de arriba, pero bueno, Cristian preguntaba, ¿qué cualidades valoras más, a la hora de incorporar un becario? Nosotros en Estados Unidos, tenemos por suerte, este sistema de rotación, ¿no es cierto? Que los chicos, pueden estar, tres meses, en distintos laboratorios, de dos a tres meses, y probar, eso es muy bueno, porque entonces, uno tiene más, tiene, es muy bueno para el estudiante, y para el director, porque entonces, uno realmente puede evaluar, si hay una, un fit, una, una congruencia, en la manera de trabajar, yo creo que lo más importante, que en ciencia, y en lo que yo hago, es que, la persona, tenga una buena lógica, que, no importa, a mí no me importa mucho, si los experimentos, salen bien o mal, porque finalmente, los experimentos, a todo el mundo, les cuestan, es, si, si, ante un determinado resultado, siempre hay algo que, ok, uno tiene un resultado, y hay que hacer, el experimento siguiente, para eso, hay que, tener una lógica, una buena lógica, porque si no, uno se va, en ciencia, se va para cualquier lado, entonces, yo lo que trato de evaluar, es, en estas situaciones, en lo que el estudiante, tuvo un resultado, qué es lo que decide hacer, con la, con los datos, que obtuvo ese resultado, cuál es el siguiente experimento, y, además, es una parte, que yo evalúo, pero también, es parte de mi, mentorship, es parte de ser mentor, es, enseñarle a la gente, lo que yo pienso, al menos, de, cómo se, cómo se avanza, de un paso a otro, pero cuando no los conozco, digamos, es un poco, lo que evalúo, es eso, es que tenga una buena lógica. Bien, hay una manito, que es la de Sol, y, Bruno también había pedido, pero dice que no, tiene la manito para levantar, así que, después de Sol, puede preguntar. Buenas, bueno, una de mis preguntas, tiene que ver, bueno, en realidad, en general, todo tiene que ver, con la parte, en la que estuviste involucrada, en esto de fundar, las tres empresas, surgió de vos, la idea, de fundarlas, o, fue como una invitación, de parte de algún, tercero, con el cual estabas, en contacto. sí, en dos casos, fue una invitación, y en esos casos, es muy fácil, porque uno solamente acepta, y no tiene nada que hacer. en otro caso, fue un postdoc, muy, muy talentoso, que me dijo, él estaba trabajando, encontró estos resultados, que CRISPR se puede usar, para matar bacterias, y dijo, estos, puede tener, una salida, tecnológica, tipo, para fundar una empresa, vamos a hacerlo, y bueno, entonces lo hice con él, en ese caso, fue muy difícil, es interesante, pero fue muy difícil, porque, cuando uno lo hace, desde cero, tenés que contactar a inversores, explicarles lo que estás haciendo, y, este, es todo mucho más, a pulmón, pero, bueno, es una experiencia. Bien, sí, eso apuntaba a mi segunda pregunta, digamos, en el caso en el que uno, digamos, en el que empezaste la empresa de cero, tuviste como que involucrarte en el 100%, y buscar, desarrollar cada una de las áreas, de este, el nuevo emprendimiento, digamos, bueno. Sí, por suerte también, mi postdoc, es como que él, bueno, quería terminar el postdoc, y dedicarse a eso, casi, al 100%, entonces, eso un poco me ayudó, si no, es muy difícil tener el laboratorio, y además, dedicarte al 100%, digamos, no podés dedicarte al 100% a la empresa, y tener el laboratorio, pero sí fue muchísimo más esfuerzo, y aprendí, y no lo voy a volver a hacer, no creo. Bien, está bien, y en relación a, o sea, también tuviste que involucrarte en la administración, y toda esa parte, desde un, en un primer momento, aunque sea. Sí, porque, hay que encontrar subsidios, o, o capital, una vez que tenés capital, después es más fácil, porque con el capital contratás la gente que necesitas, para que hagan las cosas que saben hacer, que yo no sé, pero, el primer, los inversores también te ayudan, porque ellos, si yo no tengo ni idea, de una persona que maneje, digamos, el mercado, y qué sé yo, los inversores ya, generalmente, tienen ideas, y te dicen, bueno, yo te voy a dar la, no es que sea una condición, pero un poco te dicen que, te van a dar la plata, y les gustaría que, tal o cual persona, esté involucrada, que son gente de, de finanzas, y de, entonces, se va, se va haciendo un poquito más, más fácil, pero, el primer paso, que es encontrar, que te den plata, para empezar la empresa, es complicado, hay, hay, también, hay que, tengo que decir, que en Estados Unidos es, no sé cómo en Argentina, pero en Estados Unidos es más fácil, porque, me imagino que es más fácil, porque las universidades tienen, lo que se llama espacio, que se llaman incubadoras acá, para empresas, en las cuales uno puede alquilar, pagarle a la universidad, un alquiler, por un pequeño laboratorio, entonces, eso facilita mucho las cosas, porque ni bien tenés plata, ya podés contratar una o dos personas, pagarle al alquiler a la universidad, y arrancar, eso facilita mucho las cosas, yo, conozco gente que, a veces el espacio es limitado, obviamente, y a veces el espacio no está disponible, yo tengo compañeros acá en Rockefeller, que, han tenido, no han podido usar la incubadora de Rockefeller, y entonces tienen que, alquilar, un lugar, una planta, un, un galpón, o lo que fuera, en New York, para hacer, para empezar un laboratorio, es como un, es un poco, una situación muy complicada, si uno tiene que hacerlo de cero, 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 es, es complicado. Bueno, y por último, por último, no te contigo, ahí se me fue, bueno, ah, que si, actualmente, como que pudiste desligarte, un poco de, de toda esa parte, o si todavía estás bastante aferrado, a tener que involucrarte en la administración, y todo eso. No, no, ahora, por suerte, no, ya es al principio, y ahora, eso fue, pasó hace, como fuera ocho años, más o menos. Bien, gracias. Hola, Luciano, ¿qué tal? Gracias por la charla, y, y felicitaciones a Matías y a Lea, por, por el, por organizar el evento, y por haber, que su emprendimiento haya cumplido un año, este, nada, felicitaciones para eso. También, mis preguntas son dos, una, es, cuán desarrollada está la industria de la terapia técnica, por lo menos, lo que conocés vos de allá, y, dentro de esa misma pregunta, qué, qué posibilidades tiene un, un argentino, un latinoamericano, de, de, de entrar, como empleado en, en una industria de terapia génica estadounidense, y, la segunda pregunta, ya es, más del índole personal, pero, bueno, ya que estás acá, aprovecho, eh, yo estoy haciendo, mi doctorado con Diego de Mendoza, y estamos, por, por incorporar la, tecnología de CRISPR en C-Elegance, bueno, eh, yo estoy aprendiendo la teoría y demás, pero estamos por, por, estamos viendo a qué laboratorio ir, aprender, eh, que la sepa desarrollar bien en este organismo, y, y, bueno, eh, si tenías idea, Diego tiene, eso te había mencionado en su momento, como posible contacto, para que nos recomiendes un buen laboratorio, de CRISPR en C-Elegance. Bueno, vamos, por, por la cuestión del tiempo, lo del C-Elegance, mandame un email, así yo me acuerdo, y yo, y yo te respondo por email, eh, 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 pero hay un montón, y. ¿Los chicos tienen tu email? Sí, está en la página, está en la página de Rockefeller, si vos me buscás en Google, la encontrás, mi email. Eh, la otra es, la pregunta de, la, la terapia génica es algo muy, muy difícil, extremadamente difícil, eh, 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 lo que pasa es que, y no, y CRISPR no empezó terapia génica, desde hace 20 años, en los 90 también, más de 20 años, que, se empezaron a usar adenovirus, lo mismo que, que tiene la vacuna, de la Sputnik, ¿no? con, para, 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 para incorporar nucleazas, que, o, o, o interrumpir genes, y tratar de hacer terapia génica. Eh, lo que tiene CRISPR es que, es, es tan fácil, tan fácil de usar, y, generó tal revolución, que le dio un, un empujón muy grande a la terapia génica. Pero las limitas, lo que, lo que, lo que eliminó CRISPR, es la limitación de, cortar, o atacar, eh, cualquier gen que uno se, que uno quiera curar. El principio de la terapia génica, es corregir mutaciones que son, eh, deleterias, eh, para la, para la salud de la persona, ¿no es cierto? Entonces, antes era muy complicado, dos cosas. Primero, específicamente, curar esa mutación, o revertir la mutación, y la otra es, llegar a las células, y, que, del órgano que está afectado por esas mutaciones, y, eh, eh, hacer que ese órgano, reciba, los, reactivos que se necesitan, para revertir las mutaciones. La primera parte fue solucionada, for, con CRISPR. Con Cas9, se puede, mutar, y arreglar cualquier secuencia, o para ponerlo de manera, bastante sencilla. Pero el segundo problema, es de cómo, delivery, le decimos nosotros, o cómo, llevar Cas9, a partículas, a ciertas, células, es muy complicado. Entonces, lo que sea, pero, depende también, del tejido, y del órgano. Entonces, las empresas, por ejemplo, hay una empresa, que cura, que ha desarrollado, una tecnología, para curar, una enfermedad genética, de los ojos. Entonces, es fácil, porque es una gota, que te cae en el ojo, tenés acceso al órgano, es un órgano, digamos, externo, y es fácil, de llegar. La empresa que yo trabajo, tenía, se juntaron expertos, que antes habían trabajado, con, tecnologías, de delivery, de RNAi, en el hígado, y usan, unas pequeñas, lipophilic vesicles, vesículas, de lípidos, que son chiquititas, y tienen la tecnología, para meter Cas9, adentro, y con, con lo que se necesita, para, para hacer edición génica. Entonces, eso, eso, por ejemplo, es una tecnología, que está, anda bastante bien, porque estas, además, a las, a las, a las vesículas, se le pone como proteínas, que las dirigen, mayoritariamente, al hígado, entonces, está todo, más o menos, funciona. Pero, si querés curar distrofía muscular, que tenés, cómo hacés para llegar a las células del músculo, y usar Cas9 en el músculo, es, es extremadamente difícil. También depende mucho de, el tipo de enfermedad, de cuán, qué porcentaje, de las células de un órgano, necesitas, revertir, para que el órgano, funcione bien. no, no es necesariamente el 100%, y en algunas enfermedades necesitan restaurar el 80% de la función del hígado, por ejemplo, y eso es muy difícil, porque por más que nosotros tengamos la tecnología, de llevar Cas9, Cas9 no es, 100%, eficiente al 100%, es complicado, pero si vos tenés una enfermedad que con que restaures la funcionalidad del 20% del hígado, y ya la persona se siente bien, entonces es mucho más fácil. Las empresas de terapia génica, obviamente, están tratando de empezar con las cosas que son más fáciles, las cosas que son difíciles, nadie la, se harán cuando llegue la tecnología, o cuando, bueno, no sé, hay que empezar con los más fáciles. El hecho, las posibilidades para alguien, por ejemplo, de Argentina, de trabajar, el único problema, pero es un problema muy difícil, es el problema de las visas, y de los permisos de trabajo, eso es muy complicado, y creo que cada vez se va a complicar un poco más, porque, porque es relativamente, yo no conozco gente que venga directamente, porque tenés que tener un permiso de trabajo, y tenés que demostrar que sos la única persona, que no hay nadie en Estados Unidos que puede hacer lo que vos venís a hacer, y por eso te van a dar una visa de trabajo. Es mucho más fácil el camino que hice yo y que hacen, es venir como científico para estudiar, tenés una visa de estudio, y entonces, bueno, una vez que estás acá a cierto tiempo, podés ir, como que, tenés las armas para, para pedir una visa de trabajo eventualmente, ese es el camino más factible, venir directamente a trabajar en una empresa, me parece que es bastante complicado. ¿Leo en el chat o lo lees? No, lee, lee, hay varias preguntas. Dale, es mi pregunta, a la hora de los que se quieren ir afuera a hacer un doctorado, surge mucho la duda entre Europa o Estados Unidos, ¿vos elegiste Estados Unidos por algo en particular? ¿Por qué surgió? Eso es una buena pregunta, a mí en su momento yo tenía la oportunidad de ir a Alemania, a un lugar que se llama EMBL, en Heidelberg. Esa es otra cosa que es muy personal, en cuestión de ciencia, hay buenos laboratorios, tanto en Europa como en Estados Unidos. Estados Unidos es más, más abierto a inmigrantes, mucho más abierto a inmigrantes, y si bien hay un montón de problemas y discriminación y todo, es un país en el cual hay oportunidades para los inmigrantes. Europa es más complicado, me parece, las estructuras de los laboratorios están hechas en donde hay un jefe de laboratorio y después hay muchos subjefes, y en Estados Unidos no, los laboratorios son independientes unos de otros, es mucho más fácil tener tu propio laboratorio en Estados Unidos, me parece, que en Europa, sobre todo si no sos ciudadano europeo. Hay lugares en Europa que sí, que tienen los modelos de Estados Unidos, como el Max Planck Institute, el propio EMBL, pero las universidades en Europa son bastante más cerradas y anticuadas en ese aspecto. Eso es por lo menos lo que yo me di cuenta. También me di cuenta que esto es una cuestión personal, que sí, que cuando yo vine a Estados Unidos, Estados Unidos había mucho más inmigrantes y todo era más fácil para los inmigrantes, en Europa parecía todo más cerrado, sobre todo a lo mejor es porque yo fui a Heidelberg, que es un pueblo chico en Alemania. Estaba muy bien el laboratorio, todo bárbaro, pero después cuando querías hacer algo fuera del laboratorio, yo todo el mundo hablaba alemán y yo no hablaba nada de alemán y no entendía nada. Me asustó un poco por ese lado. Conozco gente que no le asustó eso, fue, aprendió alemán y la pasó bárbaro, pero para mí me parecía que iba a ser más fácil Estados Unidos. Después, por las cuestiones de carrera que hablé, que Estados Unidos es más abierto, eso yo no lo medí en su momento, no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Es más fácil tener tu propio laboratorio, de nuevo, es mucho más fácil tener tu propio laboratorio acá en Estados Unidos que en Europa. Bien. Después Franco preguntaba, bueno, esto más o menos lo respondiste, pero le doy igual, dice, en base a tu experiencia, ¿qué consejo podrías darle a un recién licenciado para proceder en el campo de la investigación? No, yo creo que hay que estudiar un tema que a uno le guste, porque el laboratorio es muy difícil, el 90% de los experimentos no funcionan, si no realmente te gusta lo que haces, se hace complicado, y tratar de ir a un lugar que hagan buena ciencia, digamos que sea ciencia de calidad. No en el tema específicamente, pero sino en la manera de hacer ciencia, que uno, que se usen los controles que hay que usar, que no se hagan conclusiones que no existen, y esas cosas. Hay que divertirse, digamos, eso es lo que me parece. Bueno, otra pregunta que hay es, que en su momento a CRISPR lo tenían como tema prometedor, ahora en general, ¿por dónde dirías que se va a expandir la frontera del conocimiento? Hay una parte de CRISPR que es muy interesante y que nosotros la estudiamos en el laboratorio, pero es bastante difícil de estudiar, es que yo les expliqué que CRISPR es una serie de secuencias repetitivas y entre medio hay una secuencia que viene de un fago, de un virus, por ejemplo. Lo que tiene CRISPR, que es completamente único, es que cuando viene, cuando la bacteria es infectada por un virus nuevo, algunas bacterias, no todas, pero algunas, son capaces de extraer una secuencia de 30 nucleótidos del virus e integrarlas como un nuevo espaciador, que le llamamos nosotros, entre dos secuencias repetitivas del CRISPR. Eso se llama, nosotros le llamamos adquisición de espaciadores. Es una manera que tiene el sistema de CRISPR de generar una memoria de la infección. Es como tomar parte de la información genética del patógeno e insertarla en el cromosoma de la bacteria de una manera que la bacteria después usa eso, esa información para destruir al patógeno la próxima vez que viene. Es una manera también de vacunar a la bacteria. Hay dos, eso no está muy entendido cómo funciona. Entonces, en cuestiones de conocimiento de ciencia básica de CRISPR, creo que el campo va a tratar de entender cómo funciona eso, cómo ocurre, pero también eso tiene posibilidades biotecnológicas que son muy interesantes en lo que se dice systems biology, que CRISPR puede ser como si fuera acá le dicen un recording device que puede grabar en el cromosoma de la bacteria o dejar una marca en el cromosoma de la bacteria cada vez que entra un fago. pero eso se puede reprogramar, la gente que estudia systems biology le gusta hacer todas estas cuestiones de circuitos y cosas en las bacterias, pueden acoplar este sistema a, por ejemplo, cada vez que la bacteria, que el pH en el environment baja, en el ambiente de la bacteria baja, puede acoplarlo para que mande una señal y que CRISPR puede adquirir una secuencia. entonces en el cromosoma de la bacteria queda una grabación, un record de lo que pasó en el exterior de la bacteria, por ejemplo. Hay gente que hace eso y eso me parece que puede tener muchas aplicaciones industriales y es cosas media de ciencia ficción todavía, pero es como una molecular recording le dicen acá y es algo que se puede aplicar también de CRISPR que todavía no está muy aplicado, desarrollado. Genial, y una última pregunta que hay en el chat es que en cuanto a la terapia génica dirías que el delivery es un mayor cuello de botella que la adición en sí misma. Sí, totalmente, sí, el delivery es completamente el cuello de botella. Sobre todo para ciertos órganos es muy difícil. El éxito de la técnica CRISPR es que la gente lo puede hacer, lo ha usado en tissue culture, ¿no es cierto? ¿Cómo le dicen en castellano? Tissue culture, en células de cultivo, en células humanas que están en cultivo que son de fácil acceso, que uno las puede transformar con un plásmido que tiene CRISPR y de repente todos los laboratorios empezaron a hacer mutaciones de sus líneas celulares a cualquier cosa que querían hacer y eso fue lo que digamos lo que hizo que CRISPR esté en todos lados, en todos los laboratorios de ciencias básicas, pero después cuando uno lo quiere usar para tratar seres humanos eso ya es completamente distinto porque las células no están en la petri dish, están en los órganos y es muy complicado. Bueno, muchas gracias, no sé si alguien más tiene una pregunta, si no, yo pregunto una última cosita y ya, si querés te liberamos. Yo tengo más o menos diez minutos más, después ya sí me... Bueno, si alguien más quiere preguntar que avise y bueno. Mi pregunta era ¿conviene sí o sí al terminar la carrera de licenciatura hacer un doctorado? O sea, ¿te da más posibilidades después si vos te querés ir al exterior o te parece que es lo mismo? Porque capaz si vos te querés ir al exterior recién licenciado o licenciada, no vas a tener las mismas posibilidades que teniendo ya el doctorado. Es una buena pregunta. Si el objetivo es irse al exterior, yo creo que hay que probar en todas las etapas. Yo probé antes y me funcionó y por ejemplo acá en Rockefeller aceptamos muchos estudiantes internacionales, es un poquito más difícil en Estados Unidos conseguir subsidios para estudiantes internacionales que para estudiantes americanos, pero se puede. Yo fui a la Universidad de Chicago y bueno, digamos que hay las posibilidades están. Si es verdad que si vos terminaste un doctorado, el problema el problema de hacer el doctorado afuera es que uno viene con muy poca formación científica, entonces tenés poco, poco, poca forma de demostrar si vas a trabajar bien o no en el laboratorio. Si vos ya haces tu doctorado y tenés alguna publicación, eso obviamente es tu carta de presentación para hacer un postdoctorado y entonces la persona que evalúa puede evaluar tu paper y determinar si te quieren con un postdoc o no. Entonces en ese aspecto es un poquito más fácil. También en el momento en que yo estaba tomando estas decisiones también importaba si uno hacía el doctorado en Argentina y se iba a hacer el postdoc afuera, después había como un cierto acuerdo, no sé si tácito o explícito, pero de que uno podía volver y tratar de establecer tu propio laboratorio del lugar donde hiciste tu doctorado. Lo cual, haciendo lo que yo hice, un poco se perdía esa posibilidad. Entonces eso también, no sé si ahora es igual o no, pero ese era otro factor para decidir si uno si uno vio. También la verdad es que uno no la vida es tan random que qué sé yo, a veces uno piensa que va a ser una cosa pero después sale para cualquier lado, después hay una pandemia de coronavirus y no puedes hacer nada o vos te vas al exterior y de repente formás tu familia en el exterior y vos pensabas que ibas a volver pero tenés tu familia en el exterior o al revés. Hay un montón de factores que son súper importantes y que terminan muchas veces siendo bastante fundamentales para digamos para la trayectoria que uno sigue. Y te pregunto vos habías dicho que fuiste sin hablar en inglés ¿no te pedían un cierto nivel a la hora de pedir la beca? Sí, yo tuve que hacer el TOEFL para entrar pero me acuerdo que la parte escrita fue bastante bien o relativamente bien la parte hablada fue un desastre total pero eso no eso un poco las universidades lo saben y además ahora ya las universidades no aceptan ya están ya consideran que el TOEFL y todos esos ¿cómo se llama? el GRE era algo así se llamaba el GRE todas esas cosas son discriminatorias porque la gente que tiene acceso económico y puede pagar alguien que te prepare después se saca mejores notas que la gente que no lo tiene entonces finalmente es un factor que realmente no te dice mucho de la persona en sí más que nada te dice del ambiente del que viene y ya por ejemplo nosotros acá en Rockefeller no requerimos absolutamente nada de eso y muchas otras universidades tampoco porque por lo que te digo genial tiene una manito arriba así que la dejo gracias estuvimos hablando sobre doctorados quería saber qué opinabas acerca de hacer un máster y eso es obviamente depende del objetivo que uno tenga si uno quiere yo realmente no no sé exactamente en mi época digamos si uno quería entrar en la industria tal vez si uno hacía un máster que realmente te prepara relacionado a algún trabajo de la industria que uno quería ir era algo muy muy práctico digamos porque no tenés que hacer tantos años de doctorado y y conseguir experiencia que necesitas para poder conseguir el trabajo de 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 la industria que vos querías me parece que es es una herramienta muy útil si se cumple con los objetivos que vos querés que vos querés realizar ahora realmente no lo sé acá por ejemplo hay muchos chicos que vienen a hacer el doctorado después de hacer un máster que es un poquito lo que yo estaba diciendo antes que al hacer un máster que no es no es tan largo como un doctorado uno puede demostrar experiencia de laboratorio y entonces eso hace que hace a la persona como un candidato más atractivo para los los PhD de acá de Estados Unidos entonces por ahí también eso es algo que te podría servir el máster si vos querés hacer un doctorado en Estados Unidos y te parece que no que si os tratás de mandar este pedidos de aplicaciones le digo pero no se dice aplicaciones se dice bueno no importa y no tenés suerte bueno a lo mejor podés hacer un máster hacer cierta investigación después vas a tener una carta de recomendación de tu trabajo en el laboratorio y entonces eso demuestra no solo un interés en trabajar en un laboratorio sino también tus habilidades en el laboratorio y eso te va te puede facilitar hacer un entrar en un programa de PhD de acá muchas gracias y para terminar y ya te dejamos el promedio te parece que es importante a la hora de pedir un doctorado no la verdad que no la verdad no porque eso se ve mucho acá en Estados Unidos ¿no es cierto? acá los estudiantes de doctorado ustedes no sé si saben que la universidad acá son cuatro años nadie estudia un tema muy especial es un lo que se dice un major y un minor el major puede ser bioquímica el minor puede ser estudio germánico una cosa que no tenga nada que ver con la otra lo que quiere decir que vos estudiaste un poco de bioquímica y un poco de alemán o sea que y sin embargo de ese sistema salen científicos brillantes entonces este que a uno le haya ido mal en matemática y química y le haya bajado el promedio no quiere decir que que uno no pueda ser un excelente microbiólogo no sé si me explico por el otro lado bueno si uno tiene un promedio excepcional obviamente habla de una persona que es que es muy dedicada y muy inteligente y que sabe resolver problemas y que digamos que no es malo tener un buen promedio me parece que es una demostración de habilidades importante pero no quiere decir que si no tenés buen promedio no pueda ser buen científico en el futuro es totalmente no tiene nada que ver ni siquiera el doctorado tampoco el doctorado uno le puede ir bien más o menos y después un poco en mi caso yo mi doctorado me fue muy bien y todo pero no tuve así publicaciones ni en Nature ni en Science ni nada de eso y después bueno mi tema fue lo que realmente me hizo me sacó todo el potencial que yo tenía no hay una fórmula y las cosas a veces uno es una cuestión de aprovechar una oportunidad hasta que la oportunidad no se da uno no sabe muy bien hasta dónde uno da entonces por eso el promedio qué sé yo el promedio o también podría a los 18 19 años a lo mejor normal que los chicos ustedes o lo que fuera están pensando en otra cosa qué sé yo no en la ciencia pero después bueno uno madura y decide entonces le pones digamos te interesa más y entonces empezás a estudiar más porque te interesa y entonces te cambia tu promedio simplemente porque es una cuestión de maduración personal que se lleva tiempo a nosotros nos volvían locos 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 química química inorgánica complementos de química inorgánica nosotros nos volvían locos nosotros yo estaba en la facultad desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche en primer y segundo año entre que no seguido el problema que las materias no estaban una detrás de la otra había que esperar qué sé yo era una locura una locura total por suerte nos divertimos pero actualmente seguimos así los primeros años son terribles bueno veo que nada ha cambiado no pero también me pareció importante eso porque no sé si cuando ibas a la facultad era también así pero como te regs todo el tiempo a los profesores o profesoras diciéndote no porque si tu promedio no es así no vas a poder después y que es como yo digo que que sí finalmente el promedio es algo que uno puede mostrar en el currículum entonces si vos tenés un buen promedio es algo es algo bueno sin duda que es algo bueno lo que no quiere decir es como como me enseñó Bonasina ¿Bonasina está todavía o no? no está más en matemática es condición necesaria y suficiente no es una condición suficiente digamos para que uno le vaya bien pero bueno es 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 un poco a veces es lo único que uno tiene ¿no? si es lo único que uno tiene hay que cuidarlo no está mal yo no quiero decirle a ustedes no estudien porque no importa nada sí importa pero si uno tiene uno puede tener la trayectoria puede ser muy variada no hay una sola no hay un solo camino para llegar a un lado sobre todo eso es creo que muy importante para cualquier cosa cuando uno es joven hay muchas puertas muchos caminos después sí se empiezan a cerrar pero pero a la edad de ustedes hay muchos caminos no hay que hay que no hay que desesperarse no hay que encontrar cuando uno